hola qué tal bienvenidos a mi canal que también es su canal el día de hoy vean lo que les traje tan tan esta súper recetita es un cheesecake está súper padre súper delicioso súper fácil y lo más padre es que no necesitamos el horno para hacerlo sale este es un pastelito de queso con base de galleta y este bueno pues lo van a poder decorar como ustedes más les guste esto es sólo una idea y pues vamos a ver este pues qué es lo que necesitamos para hacerlo sale está súper sencillo y queda muy muy pero muy bueno entonces acompáñenme acompañen a ver qué necesitamos sale bueno vamos a necesitar un paquete de queso filadelfia de 190 gramos una lata de leche evaporada que ésta es de 360 gramos una lata de leche condensada que es de 397 gramos el jugo de un limón enterito una barrita de mantequilla derretida en esta temperatura ambiente media tacita de agua y una de una a un y medio paquetes de galletas marías también dos cucharadas soperas de grenetina o el equivalente a 14 gramos grenetina sin sabor y aquí tengo yo lo que sería un moldecito sale del que ustedes tengan en casa y también vamos a ocupar una cucharadita de esencia de vainilla sale y bueno vamos a comenzar poniendo la grenetina a hidratar el vaso en el medio vasito de agua el agua está fría entonces vamos a ponerla aquí vamos a revolver hasta que no quede ningún grumito sale una vez que ya no tenga ningún grumito la vamos a dejar reposar unos 10 minutos bueno aquí ya está entonces la dejamos reposar muy bien vamos a empezar haciendo polvito nuestras galletas marías vamos a partir las un poquito y a colocarlas en la licuadora vamos a colocar primero una parte y después otra sale para que no no sea tanto el esfuerzo que haga la licuadora vean aquí ya estás están hechas polvito así nos vamos con todas todas las galletas bueno una vez que ya tenemos todas las galletas hechas polvito le vamos a agregar lo que es la mantequilla sale esta mantequilla estuvo a temperatura ambiente y se hizo así súper súper aguada entonces también la pueden derretir en el microondas en lapsos de 20 segundos y así revólverla con sus galletas vamos a ir revolviendo integrando bien la mantequilla con las galletitas y vamos a ir formando una pastita así vamos a estar incorporando hasta que se haga este una tipo masita que este quede un poquito firme o sea que no se rompa vean aquí ya se puede formar una pequeña bolita todavía voy a seguir mezclando otro poquito sale entonces esa es la consistencia que queremos vale y bueno vamos a poner las galletitas ya con la mantequilla aquí en nuestro molde y vamos a aplastar 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 para que quede bien parejito esta va a ser nuestra base de nuestro cheesecake así aplastamos bien 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 por todos los bordecitos aquí ya está casi listo ok una vez ya listo lo vamos a llevar al al refrigerador lo que sería el congelador por unos diez minutitos sale entonces bueno ya está vamos a llevarlo al congelador bueno aquí ya está vean bueno vamos a empezar a hacer la mezcla del cheesecake vamos a agregar el queso la leche evaporada es toda la latita completa la latita completa de leche condensada vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla o así como yo que utilizo la tapita una tapita y el jugo de limón sale de un limón y vamos a llevarlo a la licuadora para que se haga la mezcla vale y aquí y aquí bueno aquí ya está lista vean deliciosísima queda y bueno aquí está mi grenetina ya estaba bien cuajadita la metí diez segunditos al micro pero todavía no está bien derretida la voy a meter otros diez segunditos hasta que quede bien bien derretida bueno bien bien líquida y bueno ahora sí ya quedó vean ya está súper líquida vamos a agregarla a la mezcla vale y vamos a volver a licuar y vamos a agregarla a la mezcla 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 Súper lista la mezcla, vamos a agregarla a nuestro molde de la base de galleta, vamos a llenarlo y lo vamos a llevar al congelador por unas 3 horas, sale, si lo hacen de un día para otro pues queda mucho mejor, mucho más rico y si no pues unas 3 horas de congelación están perfectas. Bueno pues aquí ya están, después de 3 horas, lo saqué y lo dejé reposar unos 2 minutitos aquí a temperatura ambiente para que se aguadara un poquito y pues vamos a desmoldar. Pasé por la orillita un cuchillito para que se despegara más fácilmente y bueno aquí va. Y tararán, 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 a ver que es esto, como quedó deliciosísimo, vean. Vean esto, wow, 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 riquisísimo, vean. Justo como me gusta, una gran parte de mezclita de queso y también de galleta, vale. Entonces bueno, así se lo pueden dejar y queda delicioso así solito. Yo para decorar aquí tengo un poquito de chocolate derretido que es el que voy a utilizar, sale, ustedes pueden utilizar fruta, no sé, muchísimas cosas. Ralladura de limón, no sé, o sea, muchísimas cosas. A mí se me ocurrió utilizar chocolate, entonces bueno, voy a hacer aquí unas líneas, no tiene que quedar así súper perfecto. Igual ustedes si lo hacen y todo, pues sería padre que me enviaran una fotito de cómo les queda. Yo creo que estaría mejor su decoración, pero bueno, a mí se me ocurrió esto. Vean, queda muy bueno, como está bien frío, pues ahorita el chocolate se pone durito y sabe muy, muy rico. Entonces bueno, aquí está la idea, de verdad, dangarlo, queda muy rico. Y pues vean, se ve bien delicioso. Am, am, am. Am, aquí está, ya terminado, tan, tararán, vean qué delicioso. Bueno, pues si les gustó el video los invito a darme un dedito arriba. No olviden suscribirse, es totalmente gratis. Sale, compartan el video. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver el video. Muchísimos saludos a todos. Y de verdad, háganlo. Queda muy, muy rico. Vean esto. Bueno, pues vamos a partirlo. Aquí quiero ver que lo parta, que lo parta, que lo parta. Ay, qué rico. Ya vieron cómo, cómo truena el chocolatito, de que ya está durito. Vean, qué rico, qué rico. Si lo dejan a temperatura ambiente, toma la, como la consistencia de gelatina. Y si no, queda súper rico.